La Expo portuguesa se puede convertir en una de las más grandes de América Latina. El Ejecutivo venezolano ha fortalecido este crecimiento económico y la oportunidad para los productores venezolanos. Vamos a seguir viendo más en el siguiente reporte. El Vicepresidente del Área Económica, Tarek El Aysami, estuvo en el cierre de la Expo portuguesa y destacó que el Ejecutivo Nacional se prepara para apoyar al sector agroindustrial en el 2023 como parte del crecimiento económico del país. Exhibir estos datos, 65% del alimento de Venezuela se produce en portuguesa y pudiésemos apuntar al 80%. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? ¿Cuántas hectáreas vamos a sembrar de maíz, de arroz, de caña a convertirse en uno de los principales estados de exportación no tradicional y ponerse al frente también en ese eje estratégico para generar nuevas divisas? El gobernador Permitivo Sadeño destacó en el encuentro que junto al sector agroindustrial se suman a la propuesta del Ejecutivo Nacional. Portuguesa, primer productor de maíz del país primer productor de caña de azúcar del país segundo productor de café del país primer productor de leguminosas del país ya no dependemos de llevar nuestros productos a otras regiones o a otras zonas para sacar el producto terminado ese producto terminado que orgullosamente hemos exhibido en esta Expo Portuguesa Productiva todas las marcas que hemos exhibido para Venezuela Anuncian que la región tiene capacidad para producir el 80% de cereales y leguminosas lo que permite repuntar la consolidación porrentista con el respaldo del sector agroindustrial para la producción y la exportación desde el estado portuguesa reportó Fray Manchayes la noticia y la ext всего que tenemos que comentar washer BPowerowa